y aquí ya estamos de lleno en nuestra conversación con el doctor Rodrigo Salina. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto de verte. Muy bien, muchas gracias igualmente, Carolina. Pero estoy encantada de que podamos conversar hoy día. El doctor Rodrigo Salina, como comentábamos, es profesor asistente de neurología, él es un neurólogo destacado, compañero de curso, nos conocemos como desde los años 70 por razones como laborales de nuestros padres, así que estoy muy contenta de que estemos hoy día conversando este tema sobre el uso medicinal de la marihuana, que es distinto al uso recreacional para que lo distinguamos de inmediato. ¿De dónde, Rodrigo, sale esta idea de que la marihuana tiene usos medicinales? Es una idea muy antigua, Carolina, y en realidad, de los registros que existen, ya desde los orígenes históricos del imperio chino, está descrito que la marihuana tiene cierto efecto para aliviar determinados síntomas. Se le atribuye incluso a alguno de sus emperadores míticos del comienzo del tiempo del imperio chino, el haber descrito el uso con fines terapéuticos de la marihuana. De manera que es un medicamento, entre comillas, antiguo como la historia de la que tenemos registro. Posteriormente, prácticamente, en todas las culturas, ha vuelto a aparecer la marihuana con esta etiqueta de servir para aliviar ciertos síntomas. ¿Y desde cuándo se tiene conciencia y noción de que tiene usos psicoactivos, psicotrópicos? Simultáneamente con la descripción de los efectos terapéuticos, aparece también su uso en contextos rituales. De los registros que hay en Grecia, hay descripción del uso de semillas de cannabis ativa en procesos rituales que permitían un trance a las personas en situaciones, por supuesto, que requerían otro estado de conciencia. De manera que ambos usos han coexistido durante toda la historia de la humanidad. Y como ocurre hoy día, son usos que en alguna medida se traslapan. ¿Qué parte efectivamente es un alivio sintomático y qué parte es una interpretación a partir del efecto sobre el sistema nervioso central que tiene como estimulante o como estupefaciente la marihuana? Es difícil establecer una frontera. Pero respondiendo a tu pregunta, ambas descripciones, tanto de su uso terapéutico, entre comillas, ¿no es cierto?, como el de su uso recreativo o bien ceremonial y con propósitos de trance, data desde hace muchos siglos. Entiendo. Ahora avancemos desde los citas hasta 1812, en que en el primer número del New England Journal of Medicine ya hay una cita respecto al uso de la marihuana. Cuéntanos un poquito de eso, tú que sabes toda esta historia. Bueno, es interesante porque la marihuana durante mucho tiempo efectivamente tuvo un estatus de una terapia que era administrada legítimamente por la profesión médica. Hasta el siglo XIX, el desarrollo de la farmacoterapia que nosotros hoy día utilizamos había variado poco respecto a lo que era desde la medicina hipocrática. Es decir, la validez de la eficacia de una terapia para aliviar los síntomas estaba dado simplemente por la observación y la experiencia. Y tanto la observación como la experiencia son susceptibles de sesgos y de engaños de parte de los sentidos, fundamentalmente porque uno tiende a atribuir a la intervención que da el alivio de síntomas que pueden haberse mejorado por otra razón o simplemente por el curso natural de la enfermedad. Hasta el siglo XIX existía muy poca elaboración de metodología científica que permitiera juzgar si todos estos atributos terapéuticos eran reales o eran meras asociaciones, productos de una observación defectuosa. Mira, pero en ese artículo que tú me habías mencionado antes para poder contarlo, las asociaciones terapéuticas no eran muy auspiciosas porque eran con arsénico, tabaco, sangría, opio, laxantes, el azafetia incluso que tú mencionabas. Bueno, claro. Efectivamente, fíjate Carolina que prácticamente a todas las hierbas se les asociaba algún fin medicinal y existían reportes anecdóticos de utilidad de muchísimas hierbas distintas y además de muchísimas terapias distintas que hoy día podrían parecer bastante descabelladas. Por ejemplo, el tema de la sanguijuela. Si tú te fijas, la sanguijuela es un... la mayoría, me imagino, de los auditores lo conoce. No, no creo que lo conozcan. Cuéntalo, por favor. Es un ser vivo, ¿no es cierto? Bastante primitivo, por así llamarlo, que chupa la sangre. No, estamos hablando de la política, estamos hablando de... Que no se entienda como crítica a ningún candidato, pero el punto está que hay ciertas enfermedades en la que aparece una plétora sanguínea, la gente se pone un poco colorada, así como me veo yo hoy día en la pantalla, y se atribuían los síntomas a que existía mucha sangre circulante. Entonces, estos animales chupan la sangre y al chupar la sangre se entendía que podían mejorar una serie de condiciones, como aquellos derivados de una presión arterial elevada, ¿no es cierto?, en personas que tenían un aspecto muy sanguíneo, y curiosamente fueron de los primeros, de las primeras terapias que comenzaron a ser cuestionadas por la medicina, una vez que ésta ya comenzó a tomar rivetes científicos. En Francia, aparte de esto, con un famoso profesor que se llama Pierre Louis, que observa, dice que mucha gente que dice que se van a mejorar con la sanguijuela, en realidad se mejoraban con otras cosas también, o simplemente con la observación. Por lo tanto, se requiere una sistematización de la observación para poder llegar a concluir si realmente sirve. Hoy día, por supuesto, la sanguijuela, nadie podría plantearla como terapia, pero hay que tener presente que para alguna enfermedad que tú conoces mejor que yo, por ser internista, todavía alguien plantea una sangría, que efectivamente es una suerte de sangría. Claro, las poliglorulias patológicas. Ahora, aterricemos rápidamente en la década de los 50 en Estados Unidos, cuando la farmacopea incluía algunos usos de la marihuana para cosas tan disímiles como la lepra, las convulsiones, el alcoholismo, el cólera, y se generaron tantos usuarios que uno podría decir que ya tiene alguna base para su uso, pero cuéntanos entonces cómo la validación de una terapia ya no es suficiente que sea solo por la experiencia del médico o por el uso generalizado de sus usuarios. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que haya racionalidad en el uso de una determinada terapia? Exacto, es una historia que es muy interesante porque uno podría pensar que es una historia antigua, pero en realidad es una historia reciente para lo que es la historia de la medicina. Exacto. El desarrollo de la racionalidad, el uso de las terapias y del control de la calidad de lo que se entrega como medicamento, es una historia que no alcanza a tener 100 años aún. Recién a comienzos del siglo 20, a partir de escándalos que ocurrieron con el uso adulterado de algunos medicamentos, por ejemplo, unas sulfas que estuvieron contaminadas con etilén glicol y provocaron la muerte de más de 100 personas en Estados Unidos, o de denuncias de alimentos en muy mal estado que se comercializaban, se le solicita al gobierno, se le exige a través de una ley que cree una agencia que se haga cargo del control de los alimentos y de los medicamentos en Estados Unidos. ¿Y ahí nace el FDA? Ahí nace el control de los alimentos y los medicamentos en una ley que posteriormente ha sido varias veces reformada o enmendada, como se dice en Estados Unidos, y que ha ido agregando nuevos requisitos. Por ejemplo, primero se solicitó, algo que hoy día parece bastante evidente, que los medicamentos dijeran qué contenían. Y de ahí a que tengan lo que dice que tienen es otra cosa. Bueno, claro, y ese fue el paso siguiente, o sea, que hubiera un control estatal que diera fe de que lo que los medicamentos decían que tenían, efectivamente lo tenían, y saber si lo que tenían eran sustancias tóxicas o no. Por ejemplo, anecdóticamente, uno de los medicamentos más populares era un elixir que había para los niños que se quejaban de dolor cuando les salían los dientes. Y resulta que el elixir estaba formado por, o contenía alcohol y opio. Entonces, era evidente que los niños no les dolían más los dientes, pero nadie pudiera decir que era una terapia segura para esa temprana edad. Pero te recuerdo que las tortas cuando éramos chicos tenían, tenían alcohol. Las tortas de los cumpleaños. Pero por supuesto, y amapola. Bueno, a ver, aquí, mira, esto es muy interesante porque la ciencia, por un lado, pero por otra parte, la magia de la medicina le atribuía a la experiencia de los doctores una supremacía muy asimétrica en el sentido de que el saber de un doctor tenía potencial de curar. Tu delantal blanco ahí frente a una persona es potencialmente curativo, aunque le impongan las manos. Entonces, ahí empezó a haber un movimiento, ¿cierto? Que quiero que nos cuentes un poquito en esto de cuáles eran los privilegios y responsabilidades de la profesión médica que obliga entonces ya a creer en la ciencia para poder prescribir un medicamento y no solo en la experiencia o en las creencias o en la presión popular o en la presión de la industria farmacéutica. Quiero que nos cuentes un poquitito qué pasó con Parsons de Harvard, qué ha sido de ese desarrollo de la responsabilidad médica y las obligaciones. Exacto. Fíjate que hay una parte que es muy importante, ¿no es cierto? Que tú la has descrito, que es la relación médico-paciente. Evidentemente, la relación médico-paciente tiene un contenido salutorio en sí misma. O sea, la confianza que te entrega el médico tiene un rol que es difícil de distinguir y de explicar, pero evidentemente ejerce un efecto salutorio sobre el paciente. Y, por supuesto, el prestigio del médico también. De hecho, acá en el Hospital de El Salvador, donde yo trabajo, que, como te contaba, está celebrando su sesquicentenario este año, la cátedra de Medicina la ejercía el profesor Don Hernán Alexander, que tenía un gran prestigio y un tremendo nombre en su tiempo. Y él decía, con cierto humor, pero también con bastante de verdad, que la aspirina que él recetaba tenía un efecto diferente que la aspirina que recetaba el resto de la gente. Y eso tiene, por supuesto, algo de verdad detrás, ¿no es cierto? Pero lo que es evidente es que esa aspirina que recetaba él y la aspirina que recetaba el otro colega podrían tener un efecto diferente debido al prestigio del médico, pero tenía que asegurarse que esa aspirina contenía el ácido acetil salicílico, que se supiera y que se hubiera probado definitivamente que era seguro y eficaz en seres humanos, ¿no es cierto? Porque ese era, curiosamente, el segundo requisito que se exigió posteriormente. Primero se exigió que estos fármacos dijeran lo que contenían. Y en segundo lugar, se exigió que no se les atribuyera propiedades terapéuticas que no tenían en la propaganda. Y qué interesante, hoy día nadie se imaginaría que una industria farmacéutica va a propagandear un fármaco con un uso que no ha sido revisado científicamente que efectivamente existe. Y tenemos los nocheres que no produzca daño además. Además, por supuesto. Pero además de eso, que es lo básico, no atribuirle propiedades terapéuticas que no tiene. Exacto. En ese entonces, quien producía el fármaco podía decir que el fármaco servía para todo. Y nadie lo podía reprochar por eso. Más que reprochar éticamente. Hoy día, en una industria altamente regulada, la industria farmacéutica se preocupa especialmente de no atribuirle a su fármaco nada que no haya sido probado científicamente. Y es ahí donde entra la responsabilidad médica. Porque del siglo XX en adelante, queda claro que las terapias que administran los médicos no solo tienen que ser administradas de buena fe, sino que tienen que ser administradas además sobre una base científica que sea de buena calidad. Exacto, Rodrigo. Para, para, para. Tenemos todavía un bloque entero para conversar y tenemos que dar una segunda pausa musical y volvemos de inmediato con el doctor Rodrigo Salinas en esta conversación sobre el uso terapéutico de la marihuana y ya vamos a entrar de lleno sobre lo que pasa en Chile y vamos, que se puede, vamos a la segunda pausa musical. Encantado. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!